¿Te gusta esa canción? Sí, tienes un toquecito como de reggae, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Verdad que sí? Le oigo también algo europeo, francés. Sí, sí, sí. Yo caribeña al fin me gusta todo eso. Era por el instrumento, pero el acordeón. Pero suena bastante bien. ¿Cómo has estado? ¿Qué me cuentas? Muy bien, gracias a Dios, con mucho trabajo. Ayer estuvimos todo el día en la comisión. Pronto viene el estado del condado, como te había mencionado, la semana que viene. Así que están todos invitados. Preparándonos, ¿no? Para un año positivo. Claro que sí. Muchas cosas buenas. Mira, hace ratico cuando hablábamos como abrebocas de tu presentación y de tu segmento, decíamos que las oficinas del condado Miami-Dade, obviamente, tienen que ver con lo que la comunidad maneja a diario. Y en el caso de ustedes también, como condado, como autoridad del condado, tienen la responsabilidad de muchas áreas. ¿Cuáles son las que tú clasificarías como que son las más importantes, la mayor envergadura? Mira, en total son unos 25 departamentos para, obviamente, los más de 2 millones y medio de residentes que tenemos. Pero yo he escogido de los 25 departamentos que va desde el departamento de policía hasta el aeropuerto. También hay otros que los servicios, yo pienso que son justamente para la comunidad, como lo es aguas y alcantarillados, obras públicas. Hay un departamento que brinda mucha ayuda a la gente necesitada, el Community Action and Human Services Department, que sería el departamento, ¿no?, de servicios para la comunidad. También tenemos viviendas públicas. Yo diría que esos son los que usted, comenzando el año, debe tener los números para si se le presenta alguna eventualidad de elecciones, también que vienen por ahí, ¿no?, este año de elecciones. Así que yo diría que de los 25 esos, podemos dividirnos en esos 5, podemos hacer otro segmento con 5 más. Pero son bastantes departamentos, yo diría que esos son los que más tocan, ¿no?, directamente a la gente. Hablabas de algo importante y la población del condado Miami-Dade. ¿Cuántas ciudades tienen el condado Miami-Dade? 34. ¡34! ¡Qué bárbaro! Así es. Mucha gente no se imagina eso porque hay confusión, sobre todo para la gente que viene de afuera, ¿no? Sí, que no entienden quizás. Exacto, dicen, no, Miami, entonces dicen, están en Kendall y es Miami. No, no, la ciudad de Miami es una cosa y el condado es otra cosa. Así es. El condado abarca muchas ciudades. Tú decías 30. 34 ciudades, municipalidades, sí. Sí, exacto, 34 municipalidades y todas bajo la... Bajo la sombrilla, ¿no? Bajo la sombrilla del condado Miami-Dade. Y hay un alcalde para todas y cada una de esas ciudades. Exactamente. Y algunas áreas que no son incorporadas, ¿no? Así es. Que por ejemplo, Kendall, que es el caso... Exacto, entonces está bien el condado que también tiene al alcalde fuerte. Exacto, pero en el caso de Kendall no hay alcalde, pero el alcalde del condado, pues... Como área no incorporada. Exacto, como área no incorporada. Y igual también los servicios, o sea, los servicios sí son para todas las ciudades. Así es. Hay ciudades, por ejemplo, creo que hay dos, tres, no sé cuántas. Hay ciertas ciudades, por ejemplo, que tienen sus propios departamentos de bomberos, su propio departamento de policía, de aguas. Nuestro departamento de aguas y alcantarillados le brinda servicios a 2.3 millones de los 2.6. Es decir, que hay 300.000 residentes como en North Miami. Son como dos municipalidades que tienen su propio departamento de aguas y alcantarillados. Hay una cosa, me preguntaron el otro día, yo no supe contestarlo, pero... Dicen, por ejemplo, la ciudad de Miami y el condado. Entonces me decía alguien, no, pero es que nosotros pagamos dos impuestos. Pero, ¿cómo que pagan dos impuestos? Sí, porque pagamos el impuesto de... Pagamos más impuestos porque hay que pagar al condado y hay que pagar a la ciudad. Yo dije, yo creo que no. Cuenta, cuenta. Yo tengo entendido que solo es al condado, si hablamos de impuestos a la propiedad. Ajá. Y en el caso de que, por ejemplo, en la pequeña Habana, lo que llaman aquí el mellich, que es el amillaramiento. El amillaramiento, exacto. ¿Cambia con respecto de ciudad a ciudad o con respecto al condado? Eso le pertenece al condado. Yo sé que esa fórmula, de hecho, hace poco, cuando se hizo el presupuesto para este año, se dio ese nuevo amillaramiento que, de hecho, no subió, etcétera, etcétera. Pero eso tengo entendido que viene del condado. De hecho, la directora del Departamento de Finanzas o del presupuesto, Jennifer Moon, abarca todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Y se encarga de hacer todos estos cálculos. ¿El amillaramiento es igual para todo el condado? No, creo que cambia, dependiendo de muchas variables. Yo sé que cambia por la extensión. De muchas variables, claro. Si una persona tiene más terreno o más construcción, tiene que pagar que la que tiene menos. Pero en cuanto a la extensión del terreno, la extensión de la construcción, ¿el amillaramiento es igual para todos? Yo no quiero darte una respuesta porque no estoy segura, pero definitivamente que te puedo averiguar. Pero yo tengo entendido que todo eso, obviamente, se encarga el condado de hacer esa fórmula de subirla o bajarla. Pero en cuanto a la extensión, al tamaño del terreno, yo te puedo averiguar porque no me quiero atrever a darte una respuesta que quizás no sea. Sí, esas fueron otras de las preguntas que nos hicieron, claro que sí. Cuéntanos, ¿qué otras actividades vienen? Bueno, hablando de preguntas, ¿te acuerdas que hace poco estábamos hablando de los árboles de Navidad? ¿Dónde se pueden llevar? Aquí te tengo justamente las zonas, varios centros de reciclaje para llevar. Si usted recibe ese servicio de recogida de basura, hay como 10 centros de reciclaje donde usted puede llevarlos. Te puedo mencionar algunos, por ejemplo, en Golden Glades, en la 140 con la calle 160 del Northwest, también en Snapper Creek. Hay centros abiertos 7 días a la semana de 7 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Este servicio cae bajo la jurisdicción o bajo el Departamento de Obras Públicas que también le dan abono. Si usted quiere recibir ese mulch o el abono de estos árboles, también en estos centros se los brindan. Y si usted necesita más información de qué centro le queda más cerca a usted, por cuestiones de tiempo, para no mencionarlos todos, me puede llamar a mí o al 311, que es la línea de información. Y el mío es el 305-375-1224. Esa es la línea que me suena a mí directamente. 305-375-1224. Usted llama y pregunta, ¿cuál es el que queda cerca de mi casa? Una pregunta, me pareció ver en estos días por donde yo vivo un camión o dos camiones pasaban, estaban recogiendo arbolitos. Sí, claro. ¿Qué día fue ese? Esto, a ver, dice que a partir del 26 de diciembre los residentes que reciben este tipo de servicio pueden poner sus arbolitos fuera o llevarlos a uno de estos centros. Me parece que dependiendo del área donde vives, creo que a veces son los viernes, otros los martes. Es que yo pensaba que había un día en particular que los iban a recoger. No, 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 depende de que si los recibes y puedes poner las basuras que son grandes, ¿no? Que hay ciertos días para eso. Ahí era cuando debías sacar los arbolitos, que quizás eso fue lo que viste. Pero si usted no estuvo en casa o no lo sacó para ese día, usted lo puede llevar, porque eso me parece que era hasta el 8 de enero, así que ya pasó la fecha. Lo puede llevar directamente a estos centros. Ok, ¿y recuerden el número? 305-375-1224. Yo sirvo de ese canal, ¿no? Entre los diferentes departamentos y la alcaldía. Así que cualquier pregunta que yo no tenga respuesta para ella, me pueden llamar y yo los pongo en contacto. Ahí, Estefani, una persona que no sé si tiene una pregunta al respecto, pero María está en línea telefónica. María, buenos días. Hola, buenos días. Buen día, María. Señorita, yo le toqué una preguntita, como usted dice que... ¿Sí? María, 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 María. Creo que la perdí. Se cayó la llamada de María. Bueno, si puedes, María, llámanos otra vez y con mucho gusto sacámosle. ¿Hay otra María? Bueno, entonces la María 2. Adelante, María. Muy buenos días. Quiero preguntar, ¿por qué la pequeña Ana no hay un día de recojo de basura? Porque ella no me impresiona y ellos me han dicho que no hay. No hay un día seleccionado como hay en otros lugares. ¿Y por qué no tratar de buscar un día, no? Para el recojo de basura grande. Pero usualmente cuando usted ve los camiones de basura cruzar, ¿no tienen un día fijo? No, no, los camiones de basura para recolectar basura, que usted deposita en el tanque verde, esos grandes, o los containers, eso sí. Lo que me refiero es que no hay un día de basura de recojo grande, por ejemplo, que botan sofás, camas, lo que sea, arbustos. Para los artículos grandes. Sí, para escombros, por decirlo de otra manera. Sí, yo, yo, en la pequeña Havana, dice usted. Sí, no hay, no hay. ¿En qué parte de la pequeña Havana? Porque yo tengo un familiar que vive en la pequeña Havana, y es más, donde yo vivo, por ejemplo, que es en Kendal, ellos pasan creo que una vez al mes y hay que llamar, incluso. Y solicitarlo. Y solicitarlo, pero en Miami-Dade tengo entendido que pasan, si no una vez cada semana, una vez cada 15 días, creo. Mire, yo he llamado al 311, he llamado al comisionado, y todo es lo mismo, que en la pequeña Havana no hay presupuesto para designar un día para que pasen. Pasan de vez en cuando, hay un solo camioncito blanco, me han dicho, que pasa para toda la pequeña Havana. Y si va a saber, o no hay presupuesto, es acerca de los Marlins, es lo que estoy hablando. Cerca de los Marlins. ¿Usted ha tratado de solicitar, por ejemplo, si ha tenido que sacar algo grande, usted ha llamado para solicitar o no? No, ya se fue. No, pero hay una, no sé, pero puede ser, puede ser que el área de ella sí tenga problemas. Pero te lo digo porque, con conocimiento de causa, donde vive un familiar mío, no es un camión, pasan dos camiones, uno que agarra la basura y el otro en donde echan los escombros. Que es distinto a la recogida de la basura. Claro, de la basura grande, los escombros. Eso es el compro, porque la otra es la reciclable y la basura grande, que se bota dos veces por semana. Yo voy a preguntarle al Departamento de Obras Públicas en el área de la pequeña Havana, si es como ella dice, que no existe un día fijo para recoger este tipo de artículos. Y si existe la posibilidad de que si la persona llama y solicita este servicio, si pueden recibirlo, ¿no? De pronto la señora te puede llamar eventualmente, ¿no? Claro, mi teléfono es... Al 305-375-1224. Sí, ella dijo también que era cerca del estadio, ¿no? Ok, María ya lo sabe. Si está oyendo, 305-375-1224 y a Estefani con mucho gusto le va a ayudar con la información. La que se cayó la llamada ya volvió a llamar. Ah, ya. María 1, María. Sí. Adelante. Saludos, buenas tardes. Buenos días. Diga rapidito antes de que se le caiga la llamada otra vez. Ok, miren, no. Entonces, no es para preguntar, porque como he dicho que es para todos, es sobre la seguridad que aquí en Miami-Dade hay ahora. O sea, no tiene la culpa la policía, no tiene la culpa ni de ser la policía. Me parece que es como la falta de coordinación, que no sé. Porque en las madrugadas es que más, yo he visto en la televisión que se meten en las casas y a uno le da miedo. Pero, miren, yo tengo todo cerrado, la ventana y todo, porque me da miedo ya tanta inseguridad que aquí en Miami-Dade. Bueno, ¿qué dirías a esto? Yo, yo sé que el departamento, nuestro departamento de policías, obviamente está al tanto de todos los incidentes que ocurren, ¿no? Recientemente le dimos la despedida al actual director del departamento. Obviamente el alcalde estará pendiente de buscar al que estará sucediendo al actual director. Pero, obviamente existe esa preocupación, ¿no? En el condado, en las diferentes ciudades, para acabar con la criminalidad, con la violencia. Y estoy segura de que el departamento está al tanto y haciendo todo lo posible para responder a esta necesidad, ¿no? Estefani, me queda apenas un minuto, te lo dejo para que digas algo. Claro, sí, te quería decir que el departamento de elecciones, sabemos que este año de elecciones estaremos muy activos con esto. Y hay varias fechas importantes que las personas deben recordar. Por ejemplo, el día 16 de febrero es el último día que tienen las personas para registrarse a votar. Así que es muy importante, tú sabes que también los mapas cambiaron. Es muy importante que las personas sepan a qué recinto tienen que ir a votar. Por ejemplo, a mí me llegó una nueva tarjeta, ya no voy a votar en el mismo lugar que votaba. Y mucha gente, de hecho hace poco una persona se me acercó y me preguntó, mira, no me he llegado, no sé dónde debo ir, así que por favor pónganse en contacto con nosotros o llamando al 311, llamándome a mí, si tiene alguna duda o alguna pregunta sobre este nuevo periodo de elecciones. Es muy importante. Claro que sí, bueno, estén pendientes. Ya lo saben, Stephanie, con mucho gusto les ayudará en alguna pregunta que ustedes tengan. Lamentablemente no pudimos meterme a llamada porque se nos acabó el tiempo. Claro, pero muy importante, cualquier pregunta me llaman. Si yo no tengo la respuesta actualmente como esa del amellaramiento o de la recogida de basura, no tenga pena en llamármeles, el 305-375-1224, que si yo no tengo la respuesta, yo la consigo. Claro que sí, gracias Stephanie, hasta la semana entrante, si Dios quiere. Así es. Bueno, era Stephanie Severino, vocera de la alcaldía del condado Miami-Dade.